El video de hoy la vamos a abrir por Tone Pero como el camarógrafo es un idiota no grabó la parte de la intro Por eso es de noche El camarógrafo graba la noche, por favor El camarógrafo graba la noche El camarógrafo graba la noche ¡Tené bonita! Pues si queremos grabar la noche, vamos con el video En el video de hoy mis blogueritos, mis guapes Te reto que le vayas a meter una piedra al auto Y que cerra Camarógrafo, no puedes hablar, hermano ¡Cállate! Hay dos mujeres persiguiendo Voy a tomar una puerta, no va a ser nada sencillo Va a ser algo difícil ¡Pues destorníllala primero! ¿Cómo la vas a tomar y luego la vas a tomar? O sea, piensen lo necesario y grabar Yo traigo una pistola Si quieres yo... Hoy, hoy voy a ser un hombre ¿Qué es eso, güey? ¿Tú? Hoy voy a ser un hombre Y voy a tumbar una puerta Oye ¿Y las mujeres? Calla, no tenemos viejas Ay, bueno Esa, mira, esa la voy a tumbar Pero de regreso Por el cori Oye, Cecilia se paró Voy a cortar el video Pero... Ya No Ya, ya la primera casa Ya tengo la clasificación Para que la casa que esté ahí La voy a tomar Ya, ya Esas mujeres Se ven de chocolate Hay que robar el cartel Ay, no manches Hay gente ahí Le tocamos y queremos Grámenme, grámenme Grámenme, grámenme ¿Saben correr? ¿Saben correr? Sí No Yo te saco No grabes así Graba de Sí Así tienes que ¿Qué? No ¿Ah, sí? No, hombre A mi edad Agarramos una pistola Y Eh, mira ¿A qué? Arrancarle la cabeza Debo y ponerle No, mataron Un esquino Ay, no mames De regreso De regreso De regreso De regreso Tócale la ventana Pura Tumaportones Tumaportones Vamos a llamar a mi mamá Hijo Se robaron el teléfono Bueno Se robaron el celular Se robaron el teléfono ¿Cuál, güey? Ay, no mames Tócale la puerta al hielo Ahorita se la toco No te caes Pues yo qué sé ¿Se robaron el dinero? ¿Se robaron el dinero? ¿Pues tú qué vas a comerte? Tomaron el dinero Alguien te dice cinco pesos Mames Mames Compramos en el paquetazo En unos paquetazos Un paquetazo Un paquetazo grande De cincenta No mames Sí, ya Hay que tocar el timbre por acá Un paquetazo grande 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 El camarógrafo puede seguir grabando ¡Oye! ¡Pero apagó! ¡Dale! 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 ¿Quieres que? ¿Qué vas a hacer? ¡Aquí vamos! ¡Pera! ¡Grabamos! ¡Acabamos de tocarlos! ¡Oye! ¿Estás seguro que estás grabando? ¡Sí, wey! ¡Ay! ¡No le piqué! ¡Estoy grabando, wey! ¡Pero para ti! ¡Para! ¡No! ¡Bicha Cecilia! ¡Uy! ¿Y los paquetaxo? ¡No! ¡No hubo de otra, pero... tocamos dos tiembres y ganancia es ganancia, se hace lo que se hace se puso rosa la pared, ganancia es ganancia, así que ya nos pagamos jovenle y si están comiendo provechito por coita, no chingaron ni toco no mames, le puse en pausa corre para repensar así se le oye rápido, rápido, rápido pero no nada el el ah ¡Gracias!